La modelo pasó un fin de semana muy especial junto a Siena Cubero. El escándalo de Nicole Noyman con Indiana. Cubero se tomó un respiro tras la intervención de la jueza. Dado a que bajó la merma en cuanto a su mediatización, la modelo comenzó a mostrarse mucho más en sus redes, y este sábado compartió el tierno paseo con su hija Siena, quien le obsequió una flor. Teniendo en cuenta que las informaciones que se revelaron respecto a la denuncia que hizo la adolescente, trascendieron desde el lado de Fabián Cubero y su abogada, la persona a cargo de este caso les prohibió a ambos seguir divulgando datos, ya que de lo contrario serían multados. Paralelo a esto, mucho se comenta qué es lo que pasará con la boda de Nicole y Manu Urcera. En semanas muy complicadas que atravesó la ex jurado de los ocho escalones, se mostró más que feliz al lado de su pequeña y demostró una vez más que todo está bien. Para tratar de descomprimir la polémica que enfrentó, Neumann junto a Siena y Alegra, las hermanas de Indiana, optó por salir de viaje. Acompañando a Urcera en sus diferentes carreras por Argentina, allí encontraron un buen pasatiempo. Como este último sábado se lo tomaron para disfrutar entre madre e hija, Nicole subió diferentes fotos y videos del buen momento que pasaron. Abrazada junto a la menor de la tres, mostró el tierno detalle que tuvo en un acto de mucho amor. «¿Quién me regaló la florcita tan linda?», decía Neumann mientras la lucía en su oreja derecha. Ante la respuesta de la niña que apareció en su historia, la mediática sumó otro comentario sobre cómo eso complementaba a su look. «Me siento una hawaiana». Luego del regalo de Siena, Nicole acudió a darle un beso en la frente, y recreó una de las postales más enternecedoras. Recordando que hace unos días aparecieron algunos rumores de que en la denuncia también podrían estar implicadas sus otras dos hijas, la ex de Cubero decidió postear contenido de las niñas para despejar cualquier tipo de dudas.